Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, seguimos con la pandemia. Hoy, como puede haber visto, nuestro presidente Pedro Sánchez anunció una prórroga de 15 días más. Y bueno, nada, seguimos todavía encerrados en nuestras casas, un poco aburrido. Pero bueno, podemos ir haciendo cositas, ya que me han comentado mucho la situación que están usando muchas personas en el índice económico. Que nos está afectando bastante, ya que no podemos trabajar. Y sobre todo aquellas personas que están indocumentadas, que son más vulnerables. Ya que un malo que bueno, podrían realizar su trabajo en negro, pero bueno, más o menos consiguen su trabajo. Bueno, les quiero dejar en este vídeo, decirles por ejemplo, tanto a los indocumentados como a los que tienen papeles, da igual. Que les voy a mostrar una aplicación, este vídeo no es de aplicaciones para ganar dinero, ni nada por el estilo. Pero bueno, les voy a mostrar una aplicación que es muy sencilla, que pueden sacarse algunos obridos. Y bueno, nunca está más, está más obrido y no hay nada que hacer, nada. Qué mejor que usar el tiempo para ganar algo de dinero. Ahí les mostraré en el vídeo a continuación. Y también les voy a mostrar la aplicación de Hacienda para aquellos que no han llenado todavía la declaración de la renta. Pues decirles que bueno, que están a tiempo todavía, bueno, en sobra. Pero si lo pueden hacer, pueden hacer el borrador de declaración de la renta, que es muy sencillo. Sobre todo con esta aplicación, es la manera muy sencilla que he visto, que pueden llenar la declaración de la renta. Y muy fácil de llegar. Nada, les voy a compartir la aplicación, un pequeño vídeo de la aplicación también. Y decirles que pongan todos los datos necesarios. Que por favor, que si tienen hijos, aunque no sean residentes, igual los pueden poner. Que esto ayuda mucho también para la devolución. Y bueno, nada, ya saben, si ya han generado menos de 22.000 euros de un solo pagador, pues no están obligados a hacerlas. Pueden probar el borrador y si la devuelven, bueno, pues la hacen, claro está. Si no la devuelven, pero no la hacen. Ahora, si han generado más de 14.000 euros de más de un solo, de más de un pagador, pues sí están obligados a hacerlas, ¿vale? O si generan más de 22.000 euros de un solo pagador, igual. Pues nada, pues, háganla, los animo a que la hagan y quizás le devuelvan. Y bueno, ese buen dinero, pues, viene de maravilla ahora en estos tiempos. Difícil de que estamos todos parados en casa sin hacer nada. Y nada, por favor, como les comenté, si quieren saber de algún tema específico, por favor comenten en el vídeo. Por favor, denle like, denle me gusta. Si ven que esta información que les estoy dando le sirve de alguna ayuda, por favor, regálame un like. Comparte y suscríbete al canal, siempre recuerda suscribirte. Ahora a continuación les dejo con los vídeos y bueno, espero que les haya ayudado. Como les había comentado, la mejor manera para hacer la declaración de la renta es por la aplicación, ¿vale? La aplicación se la descargan de su PlayStory. Y les muestro, un minuto, por favor. Yo la tengo descargada ya, pero bueno. ¿Dónde está el PlayStory? Mira, PlayStory. PlayStory. Ahí busca. Anista tributaria. Esta es la aplicación, ¿vale? Y ahí se la descargan y bueno. Yo la tengo ya descargada ya. Vamos a ver. A ver, yo tengo mi sesión iniciada. Pero en caso de que... De que ustedes no la hayan hecho nunca. Pues nada, tendrán que buscar su número de referencia. Que se lo dan al principio ahí, ¿vale? Van a ver cuando abren la aplicación. Y una vez dentro de la aplicación, vas aquí donde dice Renta 2019, Servicio de Renta y Presentación de Borrador de Renta. Le das ahí. Y le das a Transmitación de Borrador de Declaración. En mi caso no lo voy a hacer porque ya lo hice ya. Ya la tengo hecho y no puedo volver a hacerla. Pero le das ahí y entonces empieza a llenar todos los datos. Recuerde bien que puede poner a sus hijos, aunque no sean residentes aquí en España, ¿vale? Y tiene que especificar de que no son residentes aquí en España, que no tienen NIE ni NIF, ¿vale? Y nada, a través de esta aplicación es la manera más sencilla de hacerlo. ¿Vale? Espero que les sirva. Bueno, como les había hablado, aquí está la aplicación, ¿vale? Que, a ver, es una aplicación que sirve para Android, para Apple también. Y bueno, también es una página web, ¿vale? Lo puedes trabajar lo mismo en el ordenador que en tu teléfono, ¿vale? Aquí yo se los muestro en el ordenador porque es mucho más fácil, ¿vale? Aquí le doy, ya estoy registrado ya. Registro muy fácil con un correo electrónico, una contraseña y está registrado, ¿vale? Este sitio es español, ¿vale? Ya inicié la sesión. Un sitio de encuesta y paga muy bien y puede obtener su ganancia, ¿vale? Entran aquí y ya están dentro de su usuario, ¿vale? Una vez creada su cuenta. Entonces, por ejemplo, actualmente tengo una encuesta disponible de 15 minutos, ¿ves? Y me van a pagar 80 puntos, ¿vale? 80 puntos representa 80 céntimos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar, por ejemplo, en mi bolsa de mercancía. Llevo algunos días trabajando. Tengo ya disponible para retirar o a mi cuenta bancaria. En el caso de que quiera retirar mi cuenta bancaria, tengo 870 puntos, que son 7,70 euros, ¿vale? 7,70 euros. Y en el caso de que quiera retirarlo a Paypal, sería 8,70. Te pagan un poco más y lo retirarás a Paypal, ¿vale? 8,70, ¿vale? Entonces, nada, ustedes rellenan sus encuestas, revisan todos los días aquí, revisan sus encuestas y, nada, puede ser que para algunas encuestas no clasifiquen, pero para otras sí. Cuando van a rellenar su perfil, cuando una vez que se registren, vienen un perfil, digan que tengan hijos, que no los tengan, digan que fuman, digan que compran, para que le lleguen más encuestas, ¿vale? Si no, le llegaran menos encuestas. Para que vean que eres una persona que tienes hijos, que consumes, que fuma, que tienes coche, que tienes moto, todo eso tú rellenalo sí, ¿vale? Para que te den más encuestas. En el caso de la aplicación, es la misma, ¿vale? Es la misma que la página web. Aquí está, como pueden ver, Google Play, ¿vale? Esta es la aplicación, se la descargan, se la instalan en su teléfono, nada, pueden iniciar sesión o con Facebook o con un correo electrónico y una contraseña que se registran. Como les dije, tienen muy bien su perfil, que de llenarlo bien depende que le lleguen más encuestas, ¿vale? Ya les digo, no es nada para hacerse rico, pero para el panda, ¿vale? Se sacan, no sé, 10, 15 euros, 20 euros, 30 euros, los que puedan sacarse, llenando encuestas ahí. Y nada, es, si vamos a estar en casa y no tenemos nada que hacer y, bueno, no tenemos dinero, pues, bueno, que sea, dedicamos el tiempo libre a algo productivo. En fin, nada, espero que les sirva y que, bueno, que tengan buen provecho. Recuerden suscribirse, por favor, darle like, por favor, si le ha servido la información. Y nada, nos vemos en un próximo video. Un saludo.